Música Dedicados especialmente a combatir el narcotráfico, ejecutar operaciones de alto impacto contra grupos criminales y otros delitos en el territorio nacional. Este trabajo lo realiza la Fuerza de Intervención Aérea, Antinarcótica y Antiterrorista, FIAT, que pertenece al Pinto Viceministerio de la Cartera de Gobernación. En su cuarto día de capacitación y entrenamiento, el Grupo Alcón demostró su destreza y éxito que tiene al momento de ejecutar las operaciones vía aérea y terrestre. Música El Grupo Alcón trabaja en las fronteras Tecungo-Humán en México, Cortí en Honduras y se espera que para el primer trimestre del año 2017, contar con la Fuerza de Tarea Xinka, que esté en la frontera con El Salvador. Son un grupo de hombres comprometidos a servir a la patria, con honradez, espíritu de servicio, responsabilidad, disciplina y honor. Música Para DCATV informó Noé Pérez Música Música